Un pie en la línea, la orden de López por fin, aquí viene Rudy Camacho, Pita López y aquí viene Diego Valdez, le va a pegar a Alessandro Matán, ¡deja la llamada! ¡Bol! ¡Abajo! ¡La presencia! Y ahí está Luis Maragón, no lo mira para nada Alessandro Matán y Maragón le adivina las intenciones, muy buenas. ¡Viene Richa! ¡Gracias! ¡Y ahí estaba, te comentaba, qué importante es el arquero en la tanda de penales que empieza a demostrar que... ...Méter López, aquí viene Russell Rock, aquí viene Aguirre de Zurda, ¡de la vera y quedando! Estamos 2 a 2, viene el cuarto penal y está... ¡Gol! ¡Sánchez cerró! ¡Aquí viene Fidalgo! ¡La orden viene de Juango! ¡De Calombos! ¡Avila para pegarle! ¡Aquí viene el chileno! ¡Gol! ¡Del América! ¡Estamos 4 a 4! ¡4 error a un matán y Sánchez viene! ¡Y sí! ¡Malagón! ¡La campeón es Cap para la América! ¡Enorme Luis Ángel! ¡Enorme! ¡Enorme Malagón! ¡Otra vez adivinando la intención! ¡Si no tapa, Schulte o lo erra! ¡Será campeón con un boviene Moncho! ¡Y le deja en bandeja porque falló! ¡Juárez! ¡Falló ya! ¡Pegarle un cierraso! ¡Aquí viene Malter! ¡Esta vez! ¡Ojo porque si anotará Ujo América! ¡Será campeón! ¡Néctor! ¡Gol! 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 ¡Gol!